¡Suscríbete al canal! Juan y Susana Carrió nos tiene un resumen. La diseñadora de modas Araceli de Bucco abrió con un desfile el Cuenca Fashion Week en el bar-restaurante Soa, con una completa muestra de su colección en lencería y verano. Por supuesto en pasarela, la intervención de los mejores estilistas y maquilladores me dio el toque de belleza al evento. Por el estilo de todos los peinadores y maquilladores que están en el equipo, manejamos el concepto de los diseñadores y lo que vamos a ver hoy es un maquillaje muy rasgado, muy marcado, para darle un toque más moderno. Estoy participando por segunda vez aquí en el fashion. La primera vez participé como maquillista de CN Modelos. Ahora estoy participando por segunda vez como Vida Spa y Peluquería. Cecilia Añuelos por su parte destacó una gran acogida de cada vez más cuencanos. Queremos celebrar a todos los diseñadores, a todo el esfuerzo de la gente cuencana tan linda, que nos apoya año a año. Y felices porque estamos en toda la familia, que son todos nuestros amigos, todos nuestros modelos de la agencia. Y iniciando con mi derecho el Cuenca Fashion Week, segunda versión. El Cuenca Fashion Week, ustedes lo viven por E-Televisión Telerama. ¡Gracias!